Si has hecho clic en este vídeo, es porque te van las emociones fuertes. Al principio me daba cosas. Un equilibrio perfecto. Un descanso perfecto. Pero quiere penetrar en mi interior. La noto. Y puede verme. Hoy llega a los cines España, una de las películas de terror más esperadas de este año, casi terminando el año. Y esta es Suspiria, dirigida por Luca Guadagnino. Que seguramente a los aficionados al terror no les suene, pero dirigió nada más y nada menos que Conmigo by Your Name. Estas dos películas no pueden ser más diferentes. Son como la noche y el día. Véase que la noche es Suspiria. No se puede hablar de esta Suspiria de Guadagnino sin hablar de la anterior. De la original, 1977, dirigida por Darío Argento. Una peli que personalmente a mí no me gusta. Hay que entender también un poquito el contexto de la peli, el año, los medios, es verdad. Pero a mí personalmente, salvo ciertas cosas visuales que creo que Guadagnino ha sabido recoger, el resto de la película es como un meh muy grande. Ahora pasamos al casting de esta nueva Suspiria que tiene mucha chicha. Porque tenemos como protagonista a Dakota Johnson, que está intentando un poquito variar de género, cosa que le agradezco. También tenemos a Tilda Swinton, que es una de las mejores actrices que tenemos actualmente. Y también aparece Chloe Grace Moretz, que si te despistas un poquillo en la peli, ni la reconoces. Bien, tenemos esta película de terror que transcurre en una escuela de baile donde Dakota Johnson llega y está ambientado en Berlín durante la división entre Berlín Occidental y Oriental, ¿vale? Os vais situando. Esto es muy importante también en la película porque los acontecimientos políticos y sociales van a intervenir mucho en la película, aunque ahora os voy a contar. Como platos fuertes de Suspiria tenemos por un lado a Tilda Swinton, que está espectacular. Es increíble el trabajo que hace esta mujer. Parece que atraviesa la pantalla y si te mira un poco fuerte igual hasta te revienta. Otro de los platos fuertes de Suspiria es que tiene una secuencia que une el baile con lo sobrenatural, que es una de las mejores escenas que vamos a ver en el cine de terror este año, seguramente junto a Hereditary, para mi gusto. Esa sin duda es para mí la mejor escena de toda la película y sobre todo que recoge muy bien lo que era la esencia de esa primera Suspiria con, bueno, las capacidades que nos ofrece el cine moderno en cuanto a efectos especiales y a ese trabajo artístico que te deja pegado o pegadísimo a la butaca sin poder moverte. Quizá uno de los problemas que he encontrado en Suspiria es la duración y su irregularidad durante toda la trama. Porque a veces es muy buena, como en esa secuencia, pero otras veces la peli se viene abajo y es difícil mantener la atención o saber muy bien qué es lo que quiere transmitir. Además de esto, en la primera Suspiria teníamos un personaje interpretado por Miguel Bosé que no sabíamos o no entendíamos muy bien cuál era su papel y quedaba un poco en el aire y en esta otra película tenemos un personaje que también da la sensación que no encaja muy bien en la historia principal que nos están contando y que más bien al espectador le interesa poquito. Y hay una historia de amor ahí también entrelazada que, bueno, que no creo que aporte demasiado a la historia principal de Suspiria que es todo lo que ocurre en esta escuela que es todo muy raro, bizarro y loco. Suspiria es una película de terror pero también es muy gore. Si no te gusta la chicha, la carne, la sangre y este tipo de cosas, será mejor que no la veas. Aunque parezca una película muy de autor y es verdad que visualmente tiene un trabajo muy bueno. Hay escenas que están muy bien rodadas y muy bien aplicadas con unas interpretaciones grandiosas pero si no te mola la casquería, yo la dejaba aparte. Suspiria tiene un acto final muy loco, muy... me va a explotar la cabeza, no sé muy bien lo que estoy viendo. En mi caso agradezco que el tema que trata Suspiria de fondo se trate de forma más literal. No tan sutil y que no se explote ese formato que Hollywood nos ha vendido y que sea un poquito más arriesgado. Arriesgada es, desde luego. Es una película que va a dividir al público en dos. O sea, o la odias mucho o te parece que está bien, que tiene cosas o te encanta. Que hay mucha gente que la considera una de las mejores películas del año. Yo personalmente no estoy de acuerdo porque creo que tiene agujeros en ciertas partes de la trama y personajes que, pues eso, que no aportan mucho. Y que el objetivo de la película se le va un poco con eso de hablar tanto del tema político y meter ese tema constantemente durante toda la película. Creo que machacar tanto con ese tema no aporta. Visualmente, como digo, es muy atrevida y rescata ciertas cosas de la Suspiria del 77 pero trasladadas a eso, a un momento en el que tenemos muchas más capacidades visuales para trabajar. Por lo tanto, si eres alguien que le gustan las emociones fuertes y se quiere arriesgar viendo una película diferente y quiere sorprenderse con este hombre, con Guadalino, que ha hecho primero esa obra maestra que es Call Me By Your Name y ahora esto que, a pesar de estar mucho más trabajado y haberle costado más tiempo creo que se ha quedado en una película de menos calidad que Call Me By Your Name que, sin embargo, la hizo en pocas semanas. Me da la impresión de que a Lucas se le da mejor improvisar y trabajar sobre la marcha que ser tan meticuloso con ciertas cosas porque no le ha hecho demasiado bien. Para mí, Suspiria es un 6,5. Es una película que he disfrutado porque me gusta el género y porque me gusta la manera de tratar el tema que ha utilizado Luca y lo mucho que se ha arriesgado. Pero, sobre todo, le daría todo mi amor a Tilda Swinton por esta pedazo de interpretación. No sé si será nominada o no, pero esta mujer se lo merece todo porque es una de las mejores cosas de esta película. Lo dicho, se estrena hoy día 5 de diciembre aquí en España y espero vuestros comentarios porque creo que va a ser una peli polémica. Hay mucha gente que la ha encantado, otros que no la han soportado y otros que, oye, no está mal. Pero bueno, para gustos los colores. Así que espero saber lo que pensáis aquí abajo. Y nada, ya sabéis que os podéis suscribir a mi canal que subo tres vídeos por semana exclusivamente sobre cine. Nos vamos a ver dentro de muy poquito, aunque haya puente aquí en España y hoy sea viernes, técnicamente. El viernes, literal, tendréis otro vídeo aquí en mi canal. Nos vemos dentro de muy poquito. Cuidaos un montón. Disfrutad del cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!